¡Viva! 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 ¿Dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Pastora de sombra y luz, ¿de dónde viene? Pastora de sombra y luz, ¿de dónde viene? De la marina, de una árbitra que huele a vino y en fina Y al romero que huele por la rocina Yo voy pa'l monte andando por los caminos Yo voy pa'l monte andando por los caminos Es en mi nombre Largo sendero, largo sendero Largo sendero, noche de sombra y luz Largo sendero, noche de sombra y luz Largo sendero Nadie te vea, camino de tu pueblo Nadie te vea, rana por vos y romero Esa es la herencia Yo voy pa'l monte andando por los caminos Yo, yo soy del monte La vida es el rocino Ya me la trae, ya me la trae Ya me la trae, alma de sombra y luz Ya me la trae, alma de sombra y luz Ya me la trae Que larga espera, al monte andando por los caminos Que larga espera, vuelve pa' mi mayo La primavera Yo voy pa'l monte andando por los caminos Yo, yo soy del monte andando por los caminos Y yo, yo soy del monte andando por los caminos Y yo, yo soy del monte andando por los caminos Y tal de hermelo Y tal de hermelo Cara de reina Lloré en su sombrero Cara de reina Su alcaldo al monteño Su escopeta Esto es al monte El final de mi camino Yo, yo soy del monte La vida es el rocino Es en mi nombre Yo, yo soy del monte